Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornario y hoy estamos en Build Battle. Vamos a echar una partidilla, hoy solamente una. Y bueno, a ver cómo nos sale, qué cosas nos dicen que construyamos o que dibujemos. Y bueno, nos veremos en un rato. Hasta luego. Vale, vamos a empezar con una partidilla, a ver qué nos toca esta vez. Empezamos ya. Vale, una pistola. Va a ser complicado ello, vamos a coger lana negra, lana de ésta. Va a ser complicado. A ver. A ver si podemos hacer algo que esté curioso. A ver, así. Esto por aquí. Y por aquí. Y ahora necesito bloques de hierro. Ahí vamos a hacerlo por aquí. Hasta aquí, más o menos. Hasta aquí. Sí, más o menos hasta aquí. Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que hace tiempo que no. Vale, esto por aquí. Ahora aquí vamos a hacerle una... En la canaladura o un poco de relieve por aquí. Esto lo vamos a hacer así. Así. Y por aquí esto. Simulando el cañón y eso. Le ponemos aquí esto típico que tienen las pistolas así. Que no se... Bueno, la mira. Vale, eso es la mira. Vamos a hacer por aquí todo esto. La verdad es que me parece que me está saliendo un pistolón bastante grande. Pero bueno. A ver. Todo esto por aquí. Así. Así. Y ahora le ponemos por aquí también un poco. Así. Y lo típico, ¿no? De esto que tienen una salida así. A ver esto. Esto ahora mismo está bastante cutre. Así que, ¿qué es lo que le tenemos que poner ahora? Madera. Aquí. En lo que viene siendo el mango. Pues. Aquí, así. Y ahora aquí le ponemos... Esto aquí. Y... ¿Dónde está? Restón. Una planquita. Aquí. No. Así. Eso, ¿eh? Bueno, es un pistolón, ¿eh? Que lo sepáis. Está saliendo un pistolón. No sé si ganaremos o no. Pero bueno. Y lo podemos poner... De hecho, podemos poner esto un poco más así. A ver. Hasta aquí. Así. No. Creo que es mejor. El tema es que si tuviéramos... Si tuviéramos... ¿Cómo se dice? Escaleras o algo así de esto. Estaría mucho mejor. Pero bueno. No. De hecho, no. De hecho, vamos a ponerle todo esto macizo. Porque no me termina de gustar así. Sí. Aquí le podemos poner un dispenser si la quisiéramos hacer más pequeña. Aquí. Pero bueno. La verdad es que me he ido por un diseño muy grande. Muy, muy grande. Muy, muy grande. Esto creo que tiene que ir más para acá. O sea, más para atrás. Así. Y esto vamos a ponerle un poquito más de... Así. Esto por aquí. Para que se disimule un poquito. Porque es que es muy, muy grande. La verdad es que me he pasado. Yo creo que me he pasado. Pero bueno. Veremos a ver. Aquí. Y aquí. También podría haber usado lana gris. Ah, mira. Voy a ponerle un toquecillo de esto. Simulando las típicas estrías que tienen las pistolillas esas en el mango. No sé si la gente lo va a entender. Pero bueno. Sí. La verdad es que es bastante fea. Es bastante fea. Pero bueno. Cuarto. Es que si hubiera escaleras de esto... Pero bueno. Es lo típico, ¿no? De que le faltan muchos bloques a... Le faltan muchos bloques a esto. Al Minecraft. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? A ver por aquí. Esto lo podemos poner aquí. Así. Venga. Veremos a ver. Seguro que hay gente que ha hecho... Ah, pues no. Lo siento, pero esto... Este se ha estado entreteniendo en ponerle el suelo o no. Bueno, este está bien. Vamos a darle un ok. Un ok, sí. Pero, bueno, sí. Bueno, ha hecho una especie de... Ostras, mira. Este está más gracioso. Este... ¿Qué es? Como una... Como una... Ah, una metrallita. Vamos a darle un ok. Uy. Y esto es... Esto es un... Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero no. Ha puesto las explosiones que están así curiosas. Pero fijaos lo que es la construcción. Es nada. Y este lo mismo, otra vez. La construcción es nada. Por más que le ponga... Por más que le ponga la explosión aquí y tal. O sea, ha cogido un poquito de lana y ha hecho... Nada. ¿Y qué pone aquí? No sé lo que ponía. Ah, este, mira. Este ha hecho una... Una especie de escopeta, ¿no? Me parece. Sí, parece una escopeta. Vamos a darle un ok. Este es mono un poquito. Y este... Esto creo que es una... Esto es una tele. Es como una... Es como una pistola. Me voy a dar un puff porque no me termina de gustar. Otra vez lo mismo. Vale, con la... Madre mía. Es que... Es que no, tío. No. Que a ver, que yo lo digo. Que el mío no está muy bien. Ni muchísimo menos. Pero bueno. Pero bueno. Veremos a ver. Lo malo de que das de los últimos es que... La gente no... No sé. Pues mira. En esta he ganado. Yo lo digo. No es que esté muy orgulloso de esto. Pero bueno. Bueno. Pues una partida ganada. Vamos a poner GG. Bueno. La verdad es que al final pues hemos ganado la partida. Aunque yo os lo digo. No estoy... No estoy muy orgulloso de la pistolilla esa que nos ha salido. Pero bueno. Hemos ganado y nos hemos pasado un ratillo agradable. Así que bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis. Dadle un like que siempre ayuda. Comentad lo que consideréis oportuno en los comentarios que para eso están. Y como siempre. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.